Y ya llegó Porque contamos con un acordeonero tolimense Representando nuestra bella ciudad Y un cantante santandereano ¿Cómo fue esta unión chicos? Bueno, esto se va a partir del maestro Eibar Gutiérrez Que nos presentó Y desde entonces ya tres meses venimos trabajando en el proyecto En nuestro sencillo, ya llegó Bueno, ya llegó ese reciente sencillo Pero yo quiero saber ¿Cómo es que nace ese gusto por la música vallenata? Bueno, es una historia muy bonita Porque mis padres me cuentan que desde que yo estaba en el vientre Me gustaba la música vallenata O sea, no paraba de moverme Yo nací con esto Mi familia es de aquí, del Tolima Entonces, pues, no sé explicarme el porqué Pero es un don que Dios me dio Entonces, siempre ha sido un gusto y nací con Él Bueno, qué bueno que estén muy encomendados a Dios Y pues yo quiero saber ¿Cuáles son las expectativas que tienen frente al nuevo sencillo? Ya llegó Ok, bueno Pues la expectativa y la esperanza de todo en el proyecto Es posicionarnos musicalmente como una agrupación vallenata de peso Y pues, trapasar fronteras, por decirlo así Empezar con todo Que sean muy sonados Bueno, ¿y cómo fue la creación de ese sencillo? Bueno, fui inspirado en la historia de una niña Que quería buscar una relación duradera, algo serio Pero todo el mundo la buscaba por un ratico nada más Yo también estaba buscando algo duradero, algo serio Y le comenté a mi amigo, el cantante Carlos Daniel Entonces, él como ya se conocía con la niña Él le dice, te lo voy a presentar Y nos presenta Porque ya llegó el que le conviene Que, sí Entonces, pues claro Terminamos al final enamorados, ennoviados y todo esto Eso tiene un trasfondo muy romántico Bueno, y para que nuestros televidentes sigan muy el pendiente de ustedes De su crecimiento profesional y musical Por favor, recordemos las redes sociales Bueno, aparezco en Instagram como carlosdaniel-lavos Y en Twitter como carlosdanielmr- ¿Por acá? Yo en Facebook aparezco como Jesús Manuel Jiménez Suárez Y en Instagram como Jesús Manuel Ya Llegó Bueno, y sin más preámbules Regalémosle la muestra artística a nuestros televidentes Y ya llegó, llegó, llegó El que te conviene Y el que a ti te tiene Loquita de amor Pueden llegar, brincar, saltar Tú no pares bola Que tú no estás sola Ay, mira quién llegó Tu amor Yo que andaba por la calle buscando una muchachita Pero hoy para nada cero y te encontré No te funcionó conmigo Pero llegó mi compadre Te estamos y ahora yo lo presenté Y ahora ustedes me tienen que agradecer Hay tanto loco que te buscaba Pa' andar contigo una noche Tanta era la emboscada Que hasta yo iba en ese bonche Pero llegó mi compadre Se quedó con tus amores Y ya llegó, llegó, llegó El que te conviene Y el que a ti te tiene Loquita de amor Bueno y ya los escucharon Ya llegó este nuevo sencillo Esta agrupación Vallenata Por favor el saludo a nuestros televidentes Bueno sí, los invitamos a escuchar Ya llegó Está en todas las plataformas digitales Deezer, Spotify, Youtube Y pues nada Espero se la gocen y la disfruten Claro, los invitamos a que la escuchen Se suscriban al canal de Youtube Para que nos puedan apoyar Porfa Y bueno, que les guste principalmente Muchas gracias